Quiero hacerle yo un reconocimiento con este tema, como lo dije el sábado que tocamos allá en Tlaxcala. Hace dos días se cumplió 21 años de ese gran señor que vino a revolucionar la verdad todo el movimiento solidario. Y yo con este tema que voy a poner a continuación, quiero hacerle un grato homenaje a ese gran señor Ariel Pérez, el Caballero de la Santa. A 21 años de que partió, nos dejó una gran escuela, a todos, a todos nos dejó una gran escuela. Con este tema jóvenes, va a necesitar un especial para ese señor que decía, buenas noches, vamos a iniciar. Señoras y señoras, con este tema para recordarles el programa, para mi gente de Caracoles, para el Poyín y toda la banda. La gente del poste, para el Chim y la gente de Pico Man, para el Chucho, para el Chucho Caney, DJ y Bansillos, para el Zorro, toda la banda, para la marihuana. ¡Venga! 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 ¡A la guineo! ¡A la guineo! ¡A la guineo! ¡A la guineo! ¡Hoy a tovarle los Pachis toda la vida! ¡Y con Pache! ¡Alumbrito! ¡A la guineo! ¡A la guineo! ¡Bienvenido! ¡A el Julio Bartóma! ¡Peritón! ¡A la guineo! Me gusta la nevita y me gusta el plan que te dejo. La organización Papilla, para mi compadre, El Bruzo. Llegaron desayacados la zona roja. Bienvenido mi gente en el local. La banda de cristal, bienvenidos. Adictos y aferrados, siguiendo la huella. ¡Ay, perro! ¡Cinto! Toda la banda marroquera, siguiendo la huella, adicto y aferrado. ¡Venga! Toda la banda marroquera, si me gusta la nevita, si me gusta el plan que te dejo. ¡Escucho! ¡Venga! 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 St. ¡Venga! 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 Si se esta la gente ¡Venga! 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 y la organización de tubos de colombia al piso para chile para el obama para el nalo y el tarcindo arbolillo vengan las romperas empadidas como dicen si es así un canary si es así un canary ya es a pronto la banda sanjuandera marquitos gore para el mullin teto y arturo y dice como otra vez ah si es así pero ya va a ser la banda sanjuandera llegan los buenos toda la gente de sonido esperma ya presentes de este programa todos los baños para el guayemito, para el ingeniero Tars toda la banda unida llegan toda la pensil sonidos son de cali para el churro y para el bebé amigas para el churro y para el bebé sincés sincés para el bebé y para el saludo para el barato sincés y para el blanco para Jesús domingo Fanti Garrizales en vivo Audi Vix ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!